Muy buenos días, este es el video donde les vamos a mostrar cómo se maneja la plataforma de la editorial Mercedes Herrera del colegio, de los tres colegios de la OTH Lo primero que vamos a hacer, vamos a editar la página de la editorial www.editorialmercedesererazas.com Yo ya la tengo aquí guardada, le doy enter Ingresamos, entonces en la parte superior encontramos el link de ingreso Entonces aquí nos va a aparecer el usuario Y la contraseña que ya cada uno de los estudiantes tiene cm Aquí yo estoy ingresando al usuario De estudiante, nos va a mostrar el escudo del colegio Nos va a mostrar en qué colegio está el estudiante La plataforma académica, el nombre del estudiante, el grado en que está Las asignaturas que ve el estudiante Y que están en plataforma Nos va a decir que si deseamos guardar usuario y contraseña Ustedes ya toman la decisión de guardarlas Están en la casa, la guardarán Si no, no Listo, yo lo doy nunca Entonces empezamos En la primera pestaña del lado izquierdo encontramos toda la parte del menú Lo que son módulos de comunicaciones, reporte académico, actividades académicas, recursos, los textos Que son los libros, las calificaciones de las actividades, seguimiento, ayuda, agenda Programación académica, que nos va a mostrar lo que vamos a ver los estudiantes Los horarios, el manual de convivencia, el manual Starlab, el aulaforo y las obras virtuales Listo, entonces vamos a empezar primero con el módulo de comunicaciones Ingresamos, le damos un clip Aquí nos aparece la bandeja de entrada Que son todos los mensajes que nos han enviado Entonces aquí encontramos un comunicado Nos ha enviado por Adel Andrés Nazareno Que es el profesor de aquí de la Alpérez Recordar, recordatorio de pago Entonces yo simplemente lo voy a venir aquí a leer Nos va a informar, si, que tiene un archivo adjunto, lo descargamos Listo, es un manejo como si estuviéramos manejando un correo No va a haber problema, listo Para enviar un mensaje Entonces yo voy a venir aquí a nuevo Si, entonces asunto Entonces yo le voy a poner el asunto Eh, digamos Prueba Eh, función Plataforma Si Entonces yo voy a poner aquí Eh, prueba Función De Plataforma Si Entonces aquí en ocasiones Tenemos que hacer un proceso Cuando vamos a mandar un comunicado Eh, que ya tengamos digitado en Word Si, yo les voy a mostrar más o menos Yo voy a abrir aquí un archivo de Word Así que yo tenga por acá Entonces Eh, yo a ver Centro de evaluación alcanos Vamos a poner aquí un comunicado Eh, centro de interés Bueno Por acá tengo uno Entonces Yo ya tengo aquí el comunicado Entonces yo lo voy a seleccionar Le voy a dar control C Que es pegar Y va a venir acá Entonces control B Automáticamente pues ya lo tengo aquí Cierto Entonces lo que voy a hacer Voy a borrarles todos los espacios Que me queden aquí En la parte inferior Y le voy a dejar que me quede acá Lo segundo es seleccionar Todo este texto Si Voy a venir donde dice Forma Cierto Le voy a dar Clean Formating Que me va a permitir Que Limpiar todos los espacios Eh, caracteres especiales Que tenga la El texto y todo Entonces ya me va a quedar listo Para poder hacer el proceso de envío Listo Ese módulo también nos permite enviar Digamos que vamos a enviar Una excusa médica Entonces yo puedo escanear Y enviar ¿Sí? Entonces yo voy a hacer un envío A una profesora ¿Sí? Para hacer la prueba Entonces profesor Buscar Entonces yo voy a buscar A una profesora Del grado tercero Digamos Valentina Que es la profesora de inglés Pues yo lo voy a dar a aceptar Bueno No me apareció Entonces voy a darle a buscar de nuevo Valentina Entonces Miren que ya me apareció Valentina Entonces yo le voy a dar el chulito ¿Sí? Le voy a dar Enviar Está seguro Desea ser Aceptar Esperamos un instante Entonces nos dice Registro guardado Aceptar Por ese medio Podemos mandar Este mismo comunicado A diferentes partidos Entonces yo lo voy a enviar también A la coordinadora Para hacer la prueba Entonces buscar Apreciado Que la coordinadora Aquí me aparece la coordinadora A ya me le voy a dar Yo le voy a poner el chulito Enviar Aceptar Registro Guardado Aceptar Y terminar ¿Listo? Aquí me queda en la bandeja de salida De elementos enviados Entonces Ver ¿Sí? Prueba función plataforma Entonces yo le voy a dar Enviar Aquí está La envió A la profesora Valentina Que es la profesora de inglés Y El otro Que es el envío A la coordinadora ¿Listo? Entonces yo le voy a dar atrás Este es el proceso Que maneja El módulo de comunicaciones Bueno Seguimos con el módulo El módulo de reporte académico Este módulo Aquí nos va a mostrar La parte del boletín Cuando ya terminemos Primer periodo Que ya han cargado las notas Automáticamente nos va a cargar El boletín En ocasiones Nos va a salir este Mensaje ¿Sí? Entonces ya con este mensaje Ustedes se deben reportar A la parte administrativa Del colegio Ya que ellos son los encargados De bloquear Y desbloquear Los boletines ¿Sí? Cuando ustedes ya Terminen el primer periodo Para hacer reunión De padres de familia Ya van a aparecer Los boletines Automáticamente cargados Entonces por el momento Les sale el mensaje Porque todos están bloqueados Empezó año nuevo Entonces les aparece así Ya cuando termine Primer periodo Dicen todos Ya les va a aparecer El boletín ¿Listo? Es muy sencillo Para trabajar Listo Viene el módulo actividades A partir de actividades Académicas Entonces ya hemos seleccionado En la parte superior La asignatura Entonces yo voy a seleccionar La actividad de matemáticas ¿Sí? En el área de matemáticas Entonces yo voy aquí A módulo de seguimiento Voy a revisar No tengo actividades pendientes ¿Sí? De seguimiento Entonces cuando ya les dejen Las actividades Les empiecen a elegir Las actividades ¿Listo? Entonces aquí están Las actividades pendientes Actividades de recuperación Es casi la misma parte Nos va a aparecer El número de actividad El nombre de actividad La fecha de inicio ¿Sí? Los talleres Aquí tenemos nosotros Los talleres En el área de matemáticas Las áreas principales Nos van a aparecer En el castellano ¿Cierto? Todas las actividades Y ya empiezan a dejarlos Entonces ya tenemos Aquí las actividades De los talleres Entonces yo voy a ver La actividad Pricomisar Número 1 Si se las dejan asignadas Yo voy a venir aquí Entonces me va a decir El día que la subieron ¿Sí? Yo voy a dar un clic Entonces aquí automáticamente Me muestra En el virtual Entonces yo lo que voy a hacer Es descargarlo ¿Sí? Aquí me lo descarga Lo voy a dar a abrir Habilitar Entonces aquí ya tengo El archivo Word ¿Sí? De la actividad Entonces ya va a empezar A responder Un momento me paro aquí Y empiezo a responder Cada Cada actividad Listo Aquí me deja Aquí me deja Que yo tengo Como los animales Las frutas ¿Listo? Aquí están todos los archivos Para hacer trabajados En Word Simplemente le voy Y le vuelvo a dar Guardar Ya cuando lo haya trabajado ¿Sí? Entonces pero como yo no lo tengo Como actividad Entonces yo lo voy a dar atrás Aquí me aparece Entonces lo que yo voy a hacer es Abrir mi superusuario ¿Sí? Voy a ingresar aquí Como docente Ver Si yo de seguimiento Voy a venir a tercero dos Y con el usuario de La profesora de sociales No, digamos que con el profesor de matemáticas Voy a poner una tarea de prueba Sí, yo A ver Yo voy a venir aquí Como profesor Entonces yo ingreso Como tercero dos Entonces él aquí Voy a poner actividad Crear Actividad de seguimiento Listo Entonces aquí Les va a subir el archivo Si él quiere Entonces la fecha de inicio Entonces le voy a poner Para el 10 2022 Entonces aquí Voy a poner La hora La fecha de entrega Así Yo voy a seguir Entonces la hora Entrega Y eso yo lo voy a dar Guardar Aceptar Aceptar Entonces aquí ya me aparece La actividad Entonces yo la voy a encontrar Ahora la actualizar Entonces de nuevo Como voy a hacer una actividad Entonces siempre seleccionando Actividad de matemáticas Actividad Entonces me dice que tengo Una actividad pendiente Entonces yo lo voy a dar Ver Aquí me está la actividad La podemos encontrar De esta forma O actividad de seguimiento Como se llama Asignatura de matemáticas Aquí la encontramos Listo Entonces aquí podemos Descargar el archivo Entonces ya lo descargué Lo trabajaron Entonces yo voy a venir Voy a buscar el archivo Que es este de aquí Le voy a dar a abrir Los talleres Se van a subir Unidad por unidad O por periodo Por decirlo Ahí está la unidad 1 Los cuatro pre-comisar Que hay Entonces yo espero Más que me está subiendo El archivo Me dice carga citosa Le voy a dar aquí Y le voy a dar guardar Señor usuario Después de guardar la actividad No tendrá más oportunidades De modificarla Entonces yo lo voy a dar Aceptar A aceptar Y aceptar Siempre debemos seguir Todo lo consecutivo Que dice los mensajes Entonces yo ya le voy a dar ver Entonces me dice Que la actividad ya fue entregada Esta es la justificación De que sus actividades Son entregadas Listo Entonces yo ingreso De nuevo como docente Entonces yo le voy a dar Calificar Miren si se dan cuenta Ya me va a aparecer La calificación Quiere decir que ya lo entregó Listo Bueno Esta es la parte De actividades Aquí están los talleres De descargas En recursos En recursos Podemos encontrar Diferentes tipos de recursos Como podemos hacer Videos Word, Excel Revisemos a ver Si de pronto algún profesor Ha puesto un recurso Por ejemplo Miren aquí está El profesor de ciencias naturales Que lo utiliza mucho Los recursos Entonces aquí van todos Los temas La página de ciencias naturales ¿Si? Entonces Listo Recuerden A partir del report De actividades académicas Debemos seleccionar La asignatura ¿Listo? Entonces vamos a ver Los libros Yo lo voy a dar ver Aquí están por unidades Pero pues por unidades No se han cargado todavía Entonces todo el libro Completo Yo lo voy a dar ver Y Y aquí está el libro Listo Lo seleccionamos aquí Y vamos viendo Las actividades Otra cosita Los aplico a mi saber Que encontramos En los libros Están hechos Para hacerlos En forma física Y Por decirlo Escrita Son los mismos Que vamos a encontrar Aquí en digital Pero va a haber Unos temas Unos puntos Que son Que se tuvieron que replantear Para poder hacerlos Que pudieran ustedes Desarrollarlos en Word Pero son el mismo proceso Listo Esta es la parte Que van a encontrar ahí Listo Aquí encontramos los libros Así Entonces En atrás Encontramos las asignaturas Entonces yo le voy a dar La asignatura A ver Entonces el libro De matemáticas Listo Aquí están pues Todos los libros Vienen La parte De las calificaciones Estas calificaciones No tienen que ver Con nada Con el reporte académico Estas calificaciones Solamente son Del modo De las actividades Académicas De plataforma Si Las notas Que ustedes encuentran Aquí solamente Son de las actividades De plataforma En ocasiones Los docentes No califican Aquí Sino que califican Directamente En la planilla De ellos Y esa suma Esas notas De aquí Suma Las otras notas Que ellos llevan Que es la puntualidad En clase El cuaderno Sucesivamente Las notas Que ellos sacan Pues En sus planillas Para que no tengan Ningún problema Listo Viene el proceso De seguimiento Que este proceso Se les va a explicar A los estudiantes Finalizando de pronto Entre primero E iniciando segundo Período Que va a ser Una prueba Que les vamos a hacer Por parte De plataforma De la editorial Haciéndoles una evaluación De cómo están Los estudiantes En cada asignatura O en las asignaturas Principales Que es matemáticas Castellano Y ciencias Listo Ya esta parte Se les estará explicando Con el profesor De sistemas Cómo es la evaluación Es una evaluación Muy sencilla Que los estudiantes Van a tener Un tiempo determinado Como lo ven aquí Tres horas O una hora Y van a responder Un cuestionario Muy sencillo Tipo ABC Listo En relacionado A unos temas Que ya han visto En toda la parte De primer periodo Listo Esta parte Ya se les estaremos Explicando a los estudiantes Para cuando empiecen A responder Y también les hacemos Un video así como este Explicándoles Cómo funciona Para que ustedes También lo tengan En un claro momento Listo Viene la parte De la agenda Aquí en la agenda Vamos a encontrar El cronograma Apenas estamos subiendo Cronogramas Pues aquí van a encontrar Cronograma De la feira real Con las fechas Si Con las fechas De cada Cuanto el inicio Y el final De cada periodo Los días De las reuniones Si Apenas estamos Terminando configurarlos Pero aquí les va a aparecer Un archivo PDF Mostrándoles Procesación Listo Lo mismo Viene En la parte Asignatura Entonces seleccionamos Por ejemplo acá El profesor de ciencias Nos fue el periodo 1 Tema 1 Quiz taller Listo Entonces salón 3.2 Entonces se les explica aquí Y les explica Qué va a hacer en mi salón Listo Viene la programación Académica Entonces aquí les va a aparecer Toda la programación Que ya les voy a mostrar A lo menos En una asignatura De cómo la vemos Listo Entonces programación Aquí yo encuentro El PDF Entonces ahí dice Que en el primer periodo Voy a ver Estos estándares Esos componentes Y estos contenidos Listo En todas las asignaturas Van a aparecer esos Como apenas Iniciamos este mes Y llevamos mes y piquito Los procesos Están terminando Estos contenidos Este plan de área Y ya cuando lo terminen Vamos a empezar A subírselos Para que ustedes Lo tengan ahí Y puedan ver Pues todos los contenidos De los cuatro periodos Listo ¿Sí? Viene el horario de clases Que ya está En cada Estudiante Entonces aquí nos indica Nos indica Cómo lo vemos Y todo ¿Listo? Manual de convivencia Aquí también nos lo va a mostrar No vamos a tener problemas ¿Sí? El aulaforo Este aulaforo Nos permite chatear Con los profesores Cuando nos dejan Una actividad A veces Muy poco lo utiliza Pero lo tenemos ahí Como una base Para que Para que los docentes Lo utilicen Y lo vemos ustedes ¿Listo? Y viene la parte Aula para todos Que ya mami Me imagino Que ya cada uno Lo conoce Solamente le da aquí Dice aula Va a ingresar a su salón Y ingresa con su nombre Que este aula para todos Utilizamos cuando de pronto Hay algún problema De transporte O no sea El día de clase ¿Listo? Y se ve clase virtual Esto es El proceso De manejo de plataforma Es una plataforma Muy sencilla Cualquier duda Que tengan Con mucho gusto De ser atendida Yo estoy en el colegio Mayor de Ferra Real De siete y media Dos de la tarde Yo atiendo acá Ustedes tienen Nuestros teléfonos Por parte de WhatsApp Nos pueden escribir Y yo con mucho gusto Les contestaré por ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video